¿Qué es la estrategia regional de la República? Para nosotros tiene tres importancias. La primera es el laborio de cumplimiento desde el punto de vista del desafío político que nos ha instalado la Presidenta de la República en términos de poder acercarles la participación ciudadana a nivel regional, y eso se hace a través de estas instancias. Hay una voluntad expresa de nuestra primera mandataria en este sentido. Lo segundo es hacernos cargo del mandato que se nos entregó al momento de elaborar y aprobar la estrategia regional de desarrollo, en que establece que la región se debe dotar de una gobernanza distinta, haciendo cercana la toma de decisiones a la ciudadanía. Y en tercer lugar, que es muy importante, es que este estudio nos ha permitido, tal como lo señalabas tú, de poder tener datos regionales. A veces nos cuesta poder tener datos desagregados de nuestra realidad, más bien local. Esto de hablar de que hay más de un 41% de votantes en esta región versus el 35% que el promedio nacional, donde la gente nos señala que efectivamente, a lo mejor dentro de la estructura tradicional de lo que hoy día les ofertamos como alternativa electoral, no genera un mayor interés, pero sí otro tipo de acciones en cuanto a lo que significa el desafío de vivir en comunidad, de colaborar con sus vecinos. Nosotros como gobierno regional estamos tremendamente satisfechos con el trabajo que hemos realizado con la Universidad del Bio Bio en relación a los estudios de la Constitución del Consejo de la Sociedad Civil y del Reglamento de Política Regional de Participación Ciudadana, ya que la Ley 20.500, que se promulgó en el año 2011, se está aún implementando en los servicios públicos y en las municipalidades. Este año hemos estado trabajando en talleres participativos con las provincias de la región del Bio Bio, que nos han dejado como resultado un diagnóstico de la participación ciudadana en la región. Hoy día tenemos que realizar un trabajo arduo con todas las organizaciones sociales, con los juntas de vecinos, con los consejos de la sociedad civil, de manera de llegar a implementar una política regional de participación ciudadana que esperamos esté terminada a fines del año 2017 y que sea aprobada por el Consejo Regional de la región del Bio Bio. Cada región va a descubrir sus necesidades en participación ciudadana, sus intereses, sus mecanismos a trabajar específicos. No todos son los mismos en cada región, pensando, no sé, entre Bio Bio y Aysén, hay grandes diferencias. Entonces va a ser... Todavía no tenemos una opinión clara porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, qué se va a descubrir en cada una de las regiones. Así que es como el gran desafío en general de poder tener en los próximos meses la política de participación, en este caso del Bio Bio, que esperemos que sea en agosto, septiembre, por ahí. Así que estamos expectantes. Estamos conformes con la región del Bio Bio porque hay harta participación, hay una buena convocatoria, gracias al gobierno regional, a la universidad, en este caso del Bio Bio. Entonces creemos que en este momento es una de las regiones con mayor fuerza en el trabajo. Así que muy orgullosa de eso. Desde la sesión anterior ahora he visto que la gente tiene bastantes intenciones de participar, de ser convocada a participar, pero con una mirada de la participación activa, no vacía, lo cual también es importante, porque significa que la gente lo que quiere no ser escuchada, sino que lo que se le diga se pueda hacer. Y eso cruza todo un tema cultural que lo hemos estado hoy día recogiendo, que es el que todavía nos falta mucho a este país para vivir una auténtica democracia, donde la gente se sienta que es parte del proceso, la toma de decisiones es su toma de decisiones y las decisiones finales son las que, a lo mejor no la persona individual, pero sí el colectivo es la que desea. Y eso también me parece que es bastante rescatable. Hay tres problemas que son gravitantes. La participación baja o poca, la comunicación que está muy concentrada, y el tema ético, que nos cruza por todos lados, de la antiética más bien. Por lo tanto, lo que yo espero de esto es positivo, en la medida en que se recoja, pero para hacer cosas, no para decirnos que no hagamos cosas. La participación tiene que estar alineada con políticas públicas. La descentralización hoy día es fundamental. Si nosotros no estamos en Santiago, hacemos nada. Si no estamos en la capital regional, hacemos poco. Y si no estamos en la ciudad, en la elite, poco, nada. Entonces, lo que hay que hacer es bajar, llevar a los ciudadanos, al barrio. Ahí hay que tomar la decisión. Hay que llevarla a la fuente misma. Es decir, bajar la toma de decisiones, llevar el poder de la toma de decisiones a las bases. Me gustó el taller porque siempre nosotros estamos, no sé, como insatisputos en el tema de la opinión y de la injerencia que tenemos en las políticas de gobierno y eso. Entonces, me gustó que hayan venido a recoger nuestras inquietudes y que realmente tenemos la fe esta vez que lleguen donde tienen que llegar y que se nos escuche. Porque realmente los dirigentes tienen algo muy importante que ver porque nosotros vemos la realidad de las comunas, de cada organización. Entonces, es necesario que se escuche, pero no solamente que se escuche, sino que con esta idea se hagan políticas de gobierno, se realmente cambian las cosas. El taller fue un evento que en realidad era necesario y creo que fue muy bueno y creo que hay puntos que se trataron que son relevantes para la formación y la creación y desarrollo de las comunidades en nuestra comuna. En especial, yo creo que en Arauco en realidad se ve mucha participación. En Arauco hay una congruencia entre el alcalde de turno y las comunidades. Entonces, yo creo que hemos aprendido a ser parte del gobierno municipal y con eso las necesidades también se acortan un poco. La participación es muy importante. Yo creo que cuando las personas participen y pongan su punto de vista, yo creo que las comunidades vamos a comenzar a desarrollar. Pero también creo que falta bastante el reconocimiento de las autoridades hacia los dirigentes vecinales y comunales. Y en este caso también darle un peso específico a los COSOC. Yo creo que los COSOC son una herramienta fundamental para que los territorios diferentes que lo conformen tengan voz y voto. Me pareció muy interesante el resultado que tuvimos en el primer taller, en los cuales llegamos hasta ahora a concluir con nuevas propuestas para las políticas públicas ciudadanas. Y me gustaría más participación ciudadana e incluso integrar a los estudiantes de cuartos medios por lo que es educación cívica, tal vez en un próximo taller. Felicitar, digamos, al que tomó la iniciativa de hacer esta instancia, de convocar a los dirigentes. Porque si los dirigentes somos escuchados, evidentemente que la comunidad es escuchada, porque nosotros somos la voz de la comunidad. Este taller de hoy día, que es el resultado evidentemente de la reunión que tuvimos en marzo, me parece que es aterrizar el diagnóstico que se hizo. Porque nos sucede mucho como dirigentes que nos convocan a reuniones y después nos vemos los resultados.